Sí, antes tenían a los pandilleros con prostitutas, con PlayStation, con pantallas, con drogas, con teléfonos, con celulares, con computadoras y a los custodios y a los soldados y los tenían durmiendo en el suelo. El presidente de la República, Nayib Bukele, inauguró la megacárcel de máxima seguridad construido con los más altos estándares en custodia de presos, está destinado para las pandillas terroristas y es considerada una de las más grandes de América Latina. Lo primero que debemos de garantizar para tener el orden, control y disciplina dentro del centro penitenciario es que no ingrese ningún objeto ilícito a este centro de confinamiento. Para eso contamos con tecnología de puntas, escáneres que toma de rayos X y podemos garantizar acá que todas las personas que van a ser trasladadas acá, todos esos terroristas... Pero aquí hay incluso dentro del organismo, se ven los pulmones, los huesos... Así es, señor presidente. Es para verificar internamente que no lleven ningún manuscrito o ninguna orden, así como fueron detectadas desde el inicio de su gobierno y de esa manera vamos a garantizar no solo con los medios tecnológicos que es de punta, así como es este centro de confinamiento, sino también todos los medios manuales para garantizar que su gobierno debía tener el control de las cárceles. Para garantizar eso, como le digo nuevamente, tenemos que tener todos estos registros de ingresos de esta manera. Y así, señor presidente, si hacemos una comparativa y recordamos un poco de la historia en los gobiernos anteriores, como en ARENA y el FMLN, le habían entregado los penales a todos esos grupos terroristas. Y recordemos también, y la población salvadoreña puede hacer memoria también, en donde ingresaban torres de sonido, ingresaban... Prostitutas, de todo. De todo, señor presidente. Tenían computadoras, pantallas, playstations, modems, sí, celulares, nada que ver, creo que la gente puede ver esto y es totalmente diferente a lo que había antes. Esto es de primer mundo, señor presidente, definitivamente. Claro que sí. Y tal cualmente a la altura de lo que debe un Estado garantizar, obviamente, la seguridad del pueblo salvadoreño. Aquí podemos ver el segundo punto, que es la filiación, en donde recordemos que las personas que van a ingresar, los terroristas que van a estar acá, son aquellos perfilados de alto rango dentro de la pandilla, como aquellos ranfleros históricos, como los ranfleros de programas y de clicas, palabreros, corredores de programas y, asimismo, también, los catilleros y todo homeboy, toda persona perteneciente a una estructura terrorista, es la que va a ingresar a este centro de confinamiento, así como usted nos lo indicó. Por lo tanto, tenemos que tener la individualización de cada uno de ellos en el sistema de información penitenciaria que va a ser realizado por cada una de estas personas acá, cuando se trasladen todos estos sujetos hacia este centro de confinamiento, señor presidente. Y podemos avanzar. Y avanzando también un poco, señor presidente, una de las cosas que tal cual usted nos lo indicó, podemos garantizar que toda persona que ponga un pie entre y esté en este centro de confinamiento, vamos a tener una vigilancia 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Un contingente de antimotines estará permanentemente listo para intervenir ante cualquier intento de revuelta o desorden en el interior del centro. Aquí nos encontramos en un área donde vamos a garantizarle a la población salvadoreña que el Estado siempre va a controlar las cárceles. Y es que nos encontramos en el área de armería, con todo el equipo que está totalmente capacitado y donde tiene toda la indumentaria para su protección, para la dignificación de que él va a estar protegido ante cualquier adversidad que enfrenta. Este es un grupo de intervención penitenciaria antidisturbios. Tenemos todo tipo de armería, obviamente, para cualquier tipo de intervención, dependiendo cuál sea la reacción que se tenga que realizar. También hacemos reacciones preventivas que debemos de tener un equipo sofisticado como este para poder realizar las requisas diarias, señor presidente, y obtener la información también de inteligencia para actuar en contra de inteligencia ante estos tipos y seguir manteniendo la paz y la tranquilidad y que no salga ninguna orden, como tal cual usted nos lo ha dicho, hacia el exterior, ni mucho menos comunicación entre cada uno. En el secote estarán presos los pandilleros que fueron cabecillas, ranfleros, los programas de clicas, los palabreros, sicarios y los llamados homeboys. Sí, antes tenían a los pandilleros con prostitutas, con playstation, con pantallas, con drogas, con teléfonos, con celulares, con computadoras y a los custodios y a los soldados y los tenían durmiendo en el suelo, los tenían al revés. Al revés, totalmente. En lugar de castigar al malo, castigaban al bueno y tenían bien al malo. Así es, señor presidente. Premiando al delincuente. Así que este centro penitenciario, este centro de confinamiento de terrorismo, no solo ha sido diseñado para albergar, obviamente, a todos estos criminales que tanto daño le han hecho a la población, sino también para dignificar el trabajo de todas estas personas que están, de las fuerzas vivas de seguridad, que están haciendo muy bien su trabajo. Quienes tenían las condiciones en realidad eran los criminales, pero eso cambió, eso cambió su gobierno. Parecería de sentido común, lastimosamente. El sentido común era lo menos que había aquí. Era lo menos común que existía. Y hoy, que ya nos vamos ingresando, ya vamos ingresando a los sectores, señor presidente, si me permite también mencionarle, es de que aquí van a haber fábricas en las cuales ellos van a estar trabajando a diario. Porque estos tipos no han venido a descansar y que crean que van a estar en hoteles, señor presidente, sino que estos tipos tienen que saber que van a venir a trabajar. Ellos van a venir aquí a purgar su pena y a trabajar en base que todo ese trabajo produzca algo para la sociedad y así resercir un poco del daño causado. Sí, no lo van a poder resercir, pero por lo menos que lo traten de resercir un poco. Y es que todo este centro de confinamiento mantiene el régimen que es de máxima seguridad. Es el régimen más alto, señor presidente, a nivel internacional. Y acá, pues, ya no son como antes, que incluso yo me recuerdo una escuela en la Unión que la transformaron en cárceles y el aula era donde tenían, a lo alrededor de la celda. Ahora no, ahora es un espacio donde no van a poder salir de este módulo. Es decir, se ha garantizado a través de una serie de herramientas. Como se puede ver, pues, es acero reforzado lo que se tiene en la celda. Tiene un cerraje de nivel internacional. Toda la construcción ha sido con normativas internacionales. Podemos apreciar también que hay dos pilas en cada uno de los espacios, de cada celda. Pero el agua que sale de estas pilas es controlada en el exterior. Es decir, nadie puede abrir algún grifo de agua en este sector. Únicamente los custodios. Así también, pues, hay dos inodoros. Podemos ver ahí los espacios donde van a estar durmiendo los camarotes. Hay unas plataformas aéreas, como se puede apreciar, que los custodios están en esas plataformas aéreas para estar monitoreando cada uno de los espacios. El techo de estas instalaciones es curvo, el cual garantiza una ventilación natural. Y así también, pues, luz natural en horario diurno. Y eso, pues, hace más eficiente el uso de la energía eléctrica. Entonces, también, pues, tenemos en otros espacios de este sector, tenemos un área que es la sala de audiencias. Y, pues, también tenemos la zona de castigo. Eso significa que el reo, al final, únicamente va a salir de la celda para ir o a la sala de audiencias para recibir las penas o a la celda de aislamiento para recibir los castigos. Y ahí, presidente, tal cual, recordar una de sus indicaciones. Y es que los criminales, todos esos terroristas que van a estar en este centro de confinamiento, sabemos de que la fase 5 y todas las fases que componen el plan control territorial los están capturando la policía y el ejército. Por lo tanto, reo que entre a este centro, no va a volver a salir. Y eso es garantizado para la población salvadoreña tal cual como usted. Sí, no va a salir a las audiencias. No va a salir a audiencias. A pasar a los jueces. Correcto. A poder organizarse. Claro, a ocupar la salida para organizarse con la estructura, a llevar huilas. Así es, señor presidente. Y hoy nos encontramos en una de las áreas que evidentemente debe de existir en este centro y son las áreas de aislamiento, las áreas de castigo, señor presidente. Puede garantizarse que dentro no va a tener ningún desplazamiento. A él, para hacer sus necesidades básicas, va a tener su baño adentro. Por lo que esos terroristas, también para asearse, ahí tiene su pila, con su agua y todo. Pero lo único que lo va a acompañar es esta plancha de cemento en la cual va a tener que reposar a diario. Ramfleros nacionales, corredores de programas, gatilleros que se encargaban de matar al pueblo salvadoreño, van a estar evidentemente en una celda como... ¿En castigo? En castigo, señor presidente. En esas etapas de castigo, obviamente. Y todo aquello que quisiera organizar dentro de este centro de confinamiento algún tipo de atercado, también le va a tocar este tipo de regímenes, donde no va a dar la luz el sol, señor presidente. Porque si podemos verificar, por favor. Celda totalmente sellada, señor presidente, con un cerrojo. Y para garantizar nosotros la visualización y darle seguimiento, obviamente, a todo el actuar de él, nosotros desde aquí, con una regía, sin vulnerar la integridad física de nuestro agente, vamos a poder visualizar desde este entonces. Lo poco que se puede visualizar, obviamente. Sí, porque está bien. Y lo vamos a ver acá. Sí, está blindado. Está blindado, definitivamente. Y cuando tenga que ir esta persona, si todavía está en su debido proceso, porque lo vamos a garantizar, para que estas personas lleguen hasta la última etapa, y dirima los jueces, y esperamos el acompañamiento de ellos en este apoyo para el pueblo salvadoreño. Claro. Cuando se desplace esta persona, va a tener que poner sus manos acá, se le van a poner las esposas, posteriormente neutralizado, esta persona se va a abrir, se le van a poner los grilletes, pie y mano, y va a tener que ir custodiado. Él no va a tener desplazamientos, así como ninguno. Para ir a la audiencia y en los módulos. Para ir a la audiencia y en frente, totalmente, aquí dentro del mismo módulo. Gracias. Así que eso va a estar totalmente garantizado. Esto, el Estado, está garantizando a la población salvadoreña, que definitivamente con el Estado ninguna estructura va a jugar. Y el pueblo lo sabe, el pueblo lo sabe ahorita, en donde ya se tiene el control de los centros penitenciarios, y con esto lo garantizamos más. Y hoy está logrando también usted el control de las cárceles. Sí, hay una cosa importante, es que cuando empezó el gobierno, tomamos control de las cárceles. Así es, señor presidente. Pusimos bloqueo de señal, quitamos los grafitis. ¿Por qué se te te quedó a las telefónicas? Pedimos 72 horas a las telefónicas para cortar la señal. Y se les quitaron los grafitis, se les quitaron las requisas. Las cubotas que tenían, que tenían una cubota mensual. Se eliminó la cubota. Los reos tenían una cubota mensual, sí, 120 dólares, no sé cuánto tenían. Se les eliminó, todos los terroristas, definitivamente. El colmo. Pero todo eso se hizo en el 2019. Así es. Pero las infraestructuras no estaban, es decir, a puro control, pero a puro triple trabajo de los custodios y del sistema. Pero ahorita ya la infraestructura permite tener ese control de facto. Pues ya no, es bien difícil que realmente que queden algo. Pero el pueblo pagaba doble, porque no solo pagaba el estilo de vida de ellos, sino que pagaba con los homicidios que teníamos desde ahí adentro, con el sufrimiento que... Así es. Ellos preferían estar adentro porque lo organizábamos fácil. Claro, no, ya había celular, tenían todo, todo, armamento. Se adiestraron a estas personas también. El Estado adiestró a los criminales, claro. Así es. No solo en las cárceles, afuera también. Afuera también. Sí, señor presidente. Claro. Y vamos a garantizar que esto sea siempre, sí, señor presidente. Todo el gabinete estamos trabajando en conjunto. La moderna prisión cuenta con estrictos controles de seguridad con monitoreo de videovigilancia a las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Además, en sus instalaciones se han habilitado espacios para dignificar la labor del personal penitenciario. El presidente Nayib Bukele dejó claro que las audiencias judiciales pendientes de los reos serán virtuales desde el interior del megapenal por lo que los que ahí estén confinados no podrán salir al exterior de las instalaciones. Síguenos en Mágico TV.